Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo un videíto súper rapidísimo de la tienda de Target. Esta oferta es para Target. Estas ofertas empezaron diciembre 11 y terminan diciembre 17. Ok, la tienda de Target tiene un especial en lo que son los gift set, los paquetes de regalo. Por ejemplo, este que cuesta $9.99, que es un gift set, tiene un 50% de descuento. Adicional, dice que cuando compras $30, te estarán dando una gift card de $10. Esta oferta la puedes hacer en línea y en la tienda. Pero recuerda que si vas a necesitar tu recibo para subir en alguna de las aplicaciones, como ya sea Ibota o Fetch Rewards para subir un reembolso, esta oferta la tienes que hacer en la tienda para que te den tu recibo físico de papel. Ok, bueno, estos productos, los gift sets, están compras $30 y te estarán dando una tarjeta de $10. Como te he mencionado, algunos productos tienen un adicional 50% de descuento. Así que esta oferta se pone mucho mejor con ese 50% de descuento. Te recuerdo que este 50% de descuento no aplica a todos los gift set, a todas las cajitas de regalo, no aplica a todos. Pero, bueno, podemos estar checando en la aplicación de Target. Si no cuentas con la aplicación de Target o eres nuevo cuponeando en Target, te recomiendo que bajes el app de Target. Con tu número de teléfono a pagar en la caja, pues solamente pones tu número de teléfono. Ok, bueno, vamos a darle clic a estas opciones. Por ejemplo, cuando dice que la gift card, le das la palomita para que se ponga verde. Si tienes el 50% de descuento, al signo de más le das la palomita para que se ponga verde. Ok, así ya esta oferta ya está añadida en tu aplicación. Ok, ahí está mi total por estos productos. Estoy agarrando aquí lo que son tres cajitas de Old Spice por $29.97. Como puedes ver ahí, si me das el descuento, el del 50% de descuento. Aquí, como yo lo puse, quería ponerlo para recoger, pero no me da la opción para recoger. Aquí me están cobrando envío a mi casa. Envío, sí, envío a mi casa $5.99. Así que vamos a descontar esos $5.99. Son $27 menos $6. Redondeando, sería un total de $21. Por estos $21, me estarán dando $10 gift card, quedándome esta compra por $11. O si lo dividimos entre los tres productos, que son los tres sets de Old Spice, cada producto me queda por alrededor de $3.50. Ok. Y bueno, aquí yo estaba buscando más productos. A ver, ¿cuáles son los que tienen otros descuentos adicionales? Aquí, por ejemplo, aquí me encontré este producto. Este es un producto como para hombre, perdón. Tiene el 50% de descuento, 15% de descuento y aparte te dan la gift card de $10 por comprar $30. Esto es un gift set. Te lo voy a mostrar en un momento por si a ti te interesa. Así que también tiene muchísimo descuento y te quedaría muy bien la compra. Es este, la verdad, nunca lo he probado y casi no lo conozco. Pero tal vez sea un producto que a ti te interese, ¿ok? Puedes ver en la aplicación otros productos que entran en la oferta. Se me hace muy buena la compra. Al gastar $30 te dan $10. Recuerda que tenemos reembolsos en Ibota. Puedes pagar con una gift card de regalo que ya hayas obtenido de ofertas anteriores. Recuerda que las gift cards en Target rolan. Así que puedes utilizar una gift card de Target para estar rolando en estos productos. Aquí hay más productos que también entran en la promoción. Gastas $30 te estarán dando $10. Así que es una buena, me parece que es una muy, muy buena opción. Mira, aquí hay reembolso para Olay también en Ibota. Es una muy buena opción para, pues no sé, si quieres hacer unos regalitos en esta Navidad. Así que aquí te ahorras alguno con estos descuentos, ¿ok? Voy a ponerte el ejemplo poniendo en mi carrito. Voy a poner un set de Olay. Tengo un reembolso de Ibota de $7 en la compra de este Olay. Recuerda que si lo vas a hacer, tienes que tener tu recibo en la mano. O sea, hacerlo en la tienda para que te den tu recibo físico. Y voy a estar poniendo un set de EOS. Tenemos un reembolso de Ibota de $2. Más aparte, para llegar a mis $30 voy a poner un producto pequeño de EOS de $5.99. ¿Ok? Aquí están mis tres productos. Por mis tres productos se me hace un total de $30.97, que es lo que estaremos pagando antes de los taxes. Nos estarán regresando $10 por parte de Target. Ahí mi cuenta baja a $20.97, ¿verdad? Estaremos subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Ibota nos va a reembolsar $7 por el producto Olay. Ahí mi cuenta baja a $13. Más aparte, $2 por el producto de EOS, $2. Ahí mi cuenta queda por $11 redondeado. Así que estos productos nos van a quedar con el precio de $3.99 cada uno. 3 por 4, 12. $3.50 cada uno antes de los taxes. Así que bueno, se me hace un excelente precio por si ustedes necesitan alguno de estos productos para hacer regalitos en esta Navidad. Así que espero que puedan aprovechar en estas compras en la tienda de Target. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.